Chicos, disculpen, discúlpenos de que se cortó la transmisión. La verdad que es nuestra primera vez venir, entrar aquí a la Catedral de Morelia. Mi nombre es Chapito y aquí estamos ya, lo que es este lugar increíblemente hermoso. Vamos a ver, esperemos que no se vaya a cortar la transmisión. Miren nomás qué hermosura. Es la primera vez que entramos y la primera vez que venimos a Morelia para conocer. Y pues descubran con nosotros un poquito de Morelia. Vamos a llegar a un lugar para comer, vamos a compartir con todos ustedes. Espero que compartan también con todas sus amistades este lugar hermoso. Esperemos que no se vaya a cortar la transmisión. Ayer también fuimos a Santa Clara del Cobre y se nos cortó la transmisión y ya no pudimos hacerles una transmisión más. Pero miren qué hermoso está aquí. Los invito a que compartan y por si no han venido, descúbranlo con nosotros. ¿Qué opinas, Ramón, de todo lo que estás mirando? Está hermoso, ¿verdad? Sí, impresionante. Impresionante. Iren, el órgano. Miren lo que es las sillas, miren lo que es el órgano. Miren a lo que es este, las sillas. Hola, Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bienvenidos. Miren, qué hermosísimo. Vengan a Morelia y descubran también. Hola, Ceci, ¿qué tal? Saludos. Miren, Ramón está muy anonadado de todo lo que está mirando, igual que yo. Yo nunca imaginé que fuera tan hermoso venir a Morelia y ver la catedral. Siempre quise venir para acá, pero miren, es la primera vez que veo toda esta belleza. Es un templo como ningún otro. Se me hizo hermoso. Fuimos a Ciudad de México para la basílica. No, 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 la basílica, la verdad. Yo me la imaginaba mucho más grande, pero es muy chiquito. Y aquí es algo impresionante para que vengan aquí a Morelia. Miren nomás qué cosa tan hermosa. Miren, si me escuchan, si por algo no se corta o algo, también quiero que nos digan, por favor. Miren, soy chapito para todos ustedes, ¿eh? Aquí transmitiendo desde la página de Carlos Flores. Miren qué hermoso. Miren qué bonito. Wow, parezco un niño, ¿eh? Viniendo para acá, descubriendo lo hermoso que es esta catedral. Wow. Wow, miren. Qué impresionante, muchachos, ¿eh? Espero que les esté gustando la transmisión y la compartan. Nos invitamos a que compartan la transmisión. ¿Eh? Miren. Hola, Consuelo. Hola, Jesús. Miren nomás. ¿Eh? Miren qué vista tan bonita. Hola, María Reyes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Ya los extrañaba. No podía transmitir. Tenía unas cosas que tenía que hacer y no me permitía estar grabando. Para todos ustedes donde vamos conociendo. Pero miren qué impresionante. Espero a todos les haya gustado el video y lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué tal? Mira. No, aquí se lucieron demasiado. Qué bonito. Mariana, saludos. Estamos aquí en Morelia. Estamos pensando en ir a Ciudad de México. Como les dije, estamos compartiendo con ustedes todo lo que estamos viviendo, los lugares bonitos que estamos conociendo. Quizás ustedes ya han venido. Qué dichosos ustedes por venir aquí y ver toda esta hermosura. Mira. Miren nomás. Vamos ahorita para transmitirles desde afuera. Qué hermosísimo es aquí, eh. Vengan para Morelia. Vengan a Morelia. Miren las caídas. Miren nomás las caídas que están aquí, ¿verdad? Miren todo, cuánto trabajo para las puertas, las entradas. Miren qué bonito. Dice, muy hermosa iglesia. Saludos por enseñándolas. Oh, muchísimas gracias, Enriqueta. Fíjate que es la primera vez que venimos aquí a Morelia. Y la primera, siempre he querido yo entrar a la catedral, pero mira, te invito a que compartas. Mira, por cualquier lugar que entres y que veas, mira qué hermosura. Oh, qué bonito. Vamos por afuera para verlo. Esperemos no se corte, pero si se corta, bueno, pues ya les, ya les venimos a enseñar un poquito de lo que es la, la catedral. Y de aquí nos vamos a ir a comer. Vamos a ir a conocer otro poquito más. Miren qué hermosura. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Ahí está Ramón tomando fotos. Wow. Aquí estamos en Morelia, muchachos. Qué, qué dicha de venir para acá. La verdad, qué, qué bonito, eh. Fíjense. Miren. Con esta toma nos despedimos. Con esta pequeña cápsula que les enseñamos un poquito de lo que es la, la catedral aquí de Morelia. Mira qué hermoso. Miren, muchachos, eh. Nos despedimos y qué dicha. La verdad, qué dicha estar aquí. Que tengan un excelente día. Nos vemos en los próximos videos que vamos a hacer durante el día. Que estén bien. Gracias. Gracias.